Oh, me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más